y a falta de una semana exactamente para que empiece el mundial voy a dar aquí mi opinión mi opinión y también mi predicción sobre quién creo que a ver esto es muy difícil lógicamente hacer una predicción es muy difícil y más pues en un torneo como el mundial que es un torneo pues muy aleatorio con partidos que además no son ni de ida y vuelta son partidos únicos y es muy difícil es muy difícil lógicamente pues dar una predicción porque claro cualquier selección puede tener un mal día y puede caer eliminada por muy favorita que sea porque voy a repetir es que son a partido único y lo dicho es muy difícil muy difícil dar una predicción pero bueno primero yo creo que vamos a ir digamos pues grupo por grupo primero vamos a intentar dar una opinión en cada grupo teniendo en cuenta pues todo hay que tener en cuenta pues las selecciones que son hay que tener en cuenta pues los jugadores que faltan hay que tener en cuenta todo así que lógicamente pues vamos a ir por lo dicho pues grupo por grupo empezando primero por grupo A que lo forman Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos yo creo que aquí es favorita Países Bajos yo creo que Países Bajos pues puede yo creo que Países Bajos puede pasar como primera y luego la otra plaza yo creo que va a estar pues bueno entre los otros tres yo creo que después de Países Bajos daría más favorito a Senegal yo creo y luego Ecuador y Qatar esa es digamos mi predicción yo creo que primero estaría pues Países Bajos y luego Senegal Países Bajos que yo creo que llegan un gran momento con jugadores jóvenes sabiendo a lo que juegan y Senegal pues un poco parecido no sé que habrá que a lo mejor Senegal es un equipo pues más con jugadores más veteranos y tal pero yo creo que es una selección también que se haga lo que juega y sí que es verdad que Qatar pues juega pues lógicamente pues en su país y tal pero no sé yo creo que la favorita para mí yo creo que en este grupo son Países Bajos y Senegal luego yendo con el grupo B Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales hombre yo creo que la favorita es Inglaterra por la selección que es la historia que tiene, los jugadores que tiene también jugadores muy jóvenes que muchos de ellos pues van a ser su primer mundial y yo creo que es la gran favorita de este grupo y yo creo que entre las otras tres selecciones yo diría que me quedo con Estados Unidos yo creo que Estados Unidos va a pasar yo creo junto con Inglaterra me da la sensación sí habrá que estar Gales que hizo una muy buena Eurocopa, la última pero si fue la última o la de 2018 no me acuerdo cuál fue pero vamos que Gales es una selección muy interesante muy interesante y perfectamente puede pasar perfectamente puede pasar pero yo creo que Inglaterra y Estados Unidos para mí son mis favoritas en este grupo luego pasando al grupo C Argentina, Arabia Saudí, México, Polonia un grupo muy difícil, muy difícil porque las tres selecciones, bueno las cuatro mejor dicho son selecciones muy potentes Argentina, bueno, ya todos lo sabemos Arabia Saudí que puede dar la sorpresa porque es una selección que, a ver lógicamente pues México, Polonia, Argentina claro, metes Arabia Saudí y dices, bueno, a ver no creo que pase, ¿no? pero yo creo que puede dar pelea puede dar pelea a cualquier selección de las otras tres y podría ser podría ser pues que dé la sorpresa luego está México que en último Mundial hizo pues un gran Mundial un gran Mundial y luego Polonia Polonia que, bueno, pues habrá que ver lógicamente tiene a Lewandowski tiene a Juárez pues también más pues más conocidos y tal pero yo creo que para mí es favorita Argentina por el momento en el que llega viene de ganar la Copa América viene en un gran momento con un gran Messi también jugadores muy jóvenes yo creo que Argentina es favorita para pasar como primera y luego yo creo que creo que Polonia o sea, me da la sensación con todos los respetos hacia México que a lo mejor me equivoco o sea, es que voy a repetir esto es muy difícil, ¿eh? pero yo creo que Polonia creo que Polonia es una selección creo que más compacta y yo creo que que Polonia creo que Argentina y Polonia son los que van a pasar en este grupo C creo, ¿eh? creo luego está el grupo D Francia, Australia, Dinamarca y Túnez también un grupo complicado hombre yo creo que Francia debería de pasar como primera yo creo que debería de pasar hombre, como mínimo debería de pasar pero yo creo que como primera y luego pues están Australia, Dinamarca y Túnez yo creo que por selección yo creo que va a ser Dinamarca creo que Dinamarca también es una selección igual que Polonia pues más compacta una selección que que tiene también mucha como decirlo mucha mucha experiencia, ¿no? y yo creo que tienen jugadores también pues muy interesantes para llevar a su selección a pasar de la siguiente ronda y yo creo que eso yo creo que Francia y Dinamarca yo creo que van a ser las selecciones que pasen me da la sensación yo creo que van a ser las selecciones que acaben pasando luego el grupo E el grupo de mi selección España, Costa Rica, Alemania Japón también un grupo complicado porque las cuatro selecciones son grandes selecciones pero yo creo que me da la sensación que España puede pasar como 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 primera aunque sí que verá que está Alemania y lógicamente pues Costa Rica y Japón pero sobre todo Alemania pero yo creo que que también al igual que Argentina venimos en un gran momento y yo creo que que sobre todo la última victoria que nos llevó a meternos en la en la fase final de la National League yo creo que nos dio mucha confianza y yo creo que podemos hacer un gran mundial y yo creo que que España creo que es favorita yo creo que es favorita en este grupo y yo creo que que podemos pasar como primeros y luego la otra plaza sería verdad que Alemania en el último mundial pues decepcionó bastante decepcionó bastante pero yo creo que va a pasar como segunda aunque Japón y Costa Rica son grandes selecciones pero yo creo que España-Alemania yo creo y luego vamos con los últimos tres grupos primero grupo F Bélgica-Canadá Marruecos-Croacia también un grupo yo creo que de lo más como decirlo de más difícil de pronosticar porque Canadá y Marruecos son dos selecciones que que para mí no me sorprendería nada que que pudieran eliminar o a Bélgica o a Croacia o a las dos o sea estamos hablando de que Canadá pues ha ido sacando jugadores muy interesantes como por ejemplo Alphurs Davies y otros como por ejemplo Jonathan David si no recuerdo mal que creo que es canadiense también y también hay otros jugadores y yo pienso que Canadá es una selección que puede dar sorpresa puede dar sorpresa y al igual que Marruecos Marruecos también es una selección que que poco a poco ha ido sacando jugadores pues de talla mundial como Garraf por ejemplo también por ejemplo Bono yo que sé Nesiri también jugadores de muchísima calidad de muchísima calidad y yo creo que que pueden dar la sorpresa yo creo que pueden dar la sorpresa partido único lo he dicho o sea es que cualquier selección y yo creo que voy más allá yo creo que que como primera creo que se va a clasificar Bélgica pero yo creo que como segunda yo a Croacia no le doy tanta chance yo creo que lo digo de verdad a lo mejor me equivoco pero yo creo que va a estar entre más Marruecos y Canadá que Croacia o sea es decir yo creo que yo pondría antes a a Marruecos en la segunda plaza que a Croacia lo digo de verdad a lo mejor mucha gente me dirá no pero está loco Croacia si Croacia es una gran selección pero no sé me da la sensación de que como que no sé que creo que Marruecos se va a meter creo que Marruecos se va a meter y esa sería mi predicción Bélgica Marruecos luego yendo con el penúltimo grupo grupo G Brasil Serbia Suiza y Camerún yo creo que aquí la gran favorita sin duda es Brasil yo creo vamos Brasil tiene una grandísima selección también jugadores muy jóvenes pero que saben a lo que juegan también jugadores pues muy experimentados como Neymar bueno ya sabemos la selección que es Brasil y lo he dicho además vienen con una hornada de jugadores jóvenes como Anthony como Rafinha Vinicius Rodrigo o sea jugadores de muchísima calidad y sobre todo en ataque lógicamente también en el centro del campo pero sobre todo en ataque tiene pues yo creo que junto con Francia uno de los mejores ataques del mundial y yo creo que que es favorita para meterse como primera y luego entre Serbia Suiza y Camerún yo creo que para mí yo creo que que Serbia es favorita yo creo que Serbia es favorita para meterse como segunda sí que habrá que Suiza y Camerún son grandes selecciones pero yo creo que Serbia se va a clasificar junto con Brasil me da la sensación y luego último grupo también un grupo buf este grupo yo creo que junto con el grupo de Bélgica es un grupo también muy 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 complicado ¿no? de pronosticar porque estamos hablando de Portugal Ghana Uruguay y Corea del Sur cuatro selecciones muy potentes muy potentes aquí yo creo que la gran favorita yo creo que ya solo por el hecho de tener a Cristiano es Portugal pero yo creo me da la sensación de que Portugal no se va a meter como primera yo creo que yo creo que Uruguay se va a clasificar como primera creo y luego como segunda yo pondría a Portugal pero es que claro es que viendo a Corea del Sur y a Ghana que son dos selecciones que lógicamente pues a lo mejor por nombre pues no son tan favoritas pero estamos hablando de dos selecciones también muy potentes o sea muy potentes Corea del Sur tiene lógicamente Tassón tiene a otros futbolistas que si no lo cual creo que se han llevado a Kangui Lee que creo que es un jugador del Girona que está hacido por el Valencia que es un grandísimo jugador y y lo dicho o sea tienen una gran selección con lo cual pues yo creo que que pueden dar la sorpresa pueden dar la sorpresa pero yo creo que primero a Uruguay y segundo a Portugal pero con opciones grandes diría de que Corea del Sur o Ganas pero sobre todo yo creo que Corea del Sur que puede dar la sorpresa que puede dar la sorpresa así que bueno veremos lógicamente pues que acaba pasando pero desde luego estas son mis predicciones para para la fase de grupo luego ya lógicamente pues si tengo que decir pues sobre quien creo que va a ganar hombre yo creo sinceramente que si tuviese que hacer una final yo diría que que teniendo en cuenta pues los equipos que he dicho que van a pasar de cada grupo yo creo que 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 diría que que yo creo que Francia yo diría Francia-Brasil yo diría un Francia-Brasil creo que es la grande favorita creo que Francia-Brasil yo creo que entre una de esas dos o sea yo creo que entre una de esas dos selecciones va a ganar el Mundial me da la sensación o sea yo creo así que bueno no sé quién la va a ganar lógicamente pero si tuviese que dar mi predicción creo que entre Francia y Brasil va a estar el Mundial lógicamente pues hay muchísimas más selecciones está Argentina está Países Bajos está España lógicamente Alemania pero yo creo que ahora mismo las selecciones más potentes que veo son Brasil y Francia o sea yo creo que son dos selecciones sobre todo en ataque que y además es que sobre todo eso tiene un ataque tan bueno y tan potente tanto titulares como suplentes que es que sobre todo es que en Mundiales tener un ataque tan bueno es que te puede hacer una diferencia brutal con lo cual pues yo creo que ahí va a estar ahí va a estar la cosa y creo que son las grandes favoritas yo creo que me da la sensación de que una de estas dos selecciones se va a llevar el Mundial ojalá me equivoque y lo gane España y si no lo gane España pues a ver si por fin de una vez portada lo gana Argentina pero desde luego yo creo que Brasil-Argentina o sea Brasil-Argentina Brasil-Francia una de esas dos yo creo que en mi opinión se va a llevar el Mundial pero bueno lógicamente lo he dicho o sea esto es una predicción como cualquier otra lógicamente me puedo equivocar pero pero vamos o sea teniendo en cuenta pues como vean las selecciones yo creo que que una de esas dos así que bueno voy a dejando por aquí déjalo en comentarios vuestras opiniones y nos vemos hasta la próxima adiós gracias